Recluso del penal era el autor de la estafa, un sujeto recluido en el penal de libertad fue identificado como el responsable de estafar a comerciantes del departamento, haciéndose pasar por el director de salud y gestión ambiental de la intendencia, Sarwin Silveira. Las investigaciones llevadas a cabo permitieron determinar la responsabilidad del sujeto en el hecho, así como también la presunta participación de una mujer también recluida a cuyo nombre estaba la cuenta a la que se pedía a los comerciantes que depositaran el dinero. Se incendió el policlínico móvil de la intendencia, el hecho se registró en la mañana de este lunes en el barrio Autódromo de Ciudad del Plata, según informa el portal ciudaddelplata.org el incendio se produjo a partir de un desperfecto en el generador de energía del vehículo, no hubo lesionados, personal de la intendencia y vecinos intentaron extinguir el fuego que avanzó rápidamente, bomberos de Ciudad del Plata no pudieron intervenir por no tener vehículo disponible y bomberos de libertad llegaron pasada la hora, cuando el incendio ya había avanzado. Clases en escuelas se iniciarán el 6 de marzo. En las escuelas de San José y todo el territorio nacional, las clases comenzarán el lunes 6 de marzo, de acuerdo a lo informado este lunes por la directora del Consejo de Educación Inicial y Primaria, SEIP, Irupe Bucetti. Los educadores comenzarán las actividades el 20 de febrero, con 5 días de tareas administrativas. Luego, habrá sueto por la semana de carnaval, del 27 de febrero al 5 de marzo. Las clases con alumnos comienzan formalmente el lunes 6 de marzo en todas las escuelas. Presentaron Semana de la Discapacidad 2016. La Comisión Departamental Honoraria de Discapacidad realizó este lunes el lanzamiento de las actividades de una nueva semana de la discapacidad. Las actividades comenzarán el viernes 2 de diciembre. Ese día, será la apertura de la semana, a las 10 de la mañana, en Plaza 4 de octubre. Allí, instituciones, asociaciones civiles y organizaciones vinculadas a la temática harán una expoventa. Se expondrán trabajos realizados por niños y jóvenes que asisten a dichas instituciones. Y habrá actividades recreativas. En el deporte, Central fue una aplanadora. Le ganó a todos. Central terminó invicto en el clausura con puntaje ideal. Sumó 12 victorias seguidas. Los números del equipo de Cano son elocuentes. Si bien futbolísticamente ha dejado algunas dudas, desde que llegaron Nicolás Rebollo y Pablo Cabrera, ganó todo lo que jugó. En el segundo torneo del año, marcaron goles 11 jugadores diferentes. Hasta el golero ganó los 9 partidos, anotó 27 goles y le convirtieron solo 6. En la Liga de Esilda, Juventud Unida a las finales. Luego de disputarse la quinta fecha de la segunda fase del torneo promocional de la Liga Esildense, el equipo de Libertad consiguió su clasificación a finales. Por la Serie A, el conjunto verde venció 3 a 2 a Artigas, mientras que Huincam y Estrella del Sur igualaron 3 a 3. Juventud Unida tiene 13 puntos, a Artigas y Estrella del Sur 7, Huincam 1.